Hola, ¿qué tal lectores del periódico El Día? A continuación presentamos el resumen deportivo de esta noche. En el deporte dominicano, el Ministerio Público solicitará una garantía económica de 5 millones de pesos, arresto domiciliario e impedimento de salida contra el pelotero de grandes ligas, Wander Franco, acusado de tener una relación con una menor de edad. Tanto a Wander como la madre de la menor, cuyo nombre se omite para proteger la identidad de la víctima, se le conocerá a medidas de coerción en las próximas horas antes de la Oficina de Atención Permanente de Puerto Plata. Para la madre de la adolescente, el Ministerio Público solicitará impedimento de salida y arresto domiciliario. Recuerda que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y visitar todas nuestras redes sociales como Instagram y Twitter, eldia-debajo-o y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes, Iván Cruz.